¡Qué tema! ¡Por su fialdad! ¡Qué bueno! ¡Qué baile gay! ¡Muy bien! ¡Es de viernes, es de viernes! ¡Pasame la maneto! ¡Les picó la maneto! ¡Ay, qué felicidad llegar a este lugar! ¿Se había hecho esto? No por el lugar, sino por el post. ¡La guarnación del bosque! ¡La guarnación del bosque! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien te ves! ¡Qué lindo! Vamos a aclarar que no estamos alcoholizados. Es de tonto. Bueno, voy a traer primero el pollo. Vale. Voy a traer el pollito. Vinimos por eso. Vinimos por el pollo. A ver... Está bien. Ese es el mío. ¿Y ellos qué comen? Qué cosita, ¿eh? ¡Ahí estamos! ¡Qué pollito! ¡Qué pollito para Villoalla! ¿Qué pollito? ¿Te gustó? Pues... Luis Mario Pollito Betete Sellá. ¡Muerto pollenza! A ver, vamos a... Mira, mira, se parte solo. Mira, mira. Se ve la canción, ¿eh? ¡No! ¡Qué laruma! Y vamos... ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Qué laruma! Ahí está. ¿Sabés qué me parece también? ¿Qué? ¡A la brisa! ¿Algún día, si a esto le metemos roquefort? ¡Uy, sí! ¡Vamos a hacer varios! Bueno, ahí estamos. Roquefort o Ricardo Ford o Marta Ford. Este plato... ¡Es para mí! Este es un plato... Este es un 750. Este es un guarnación. Sí, ¿cuánto sale este plato? Y... Arriba de 500. Mire, vamos a tirar un poquito. 680 pesos. Sí. ¡Sí! Claro que sí. Sí, porque viene con una musicalización en vivo de Claudio Guarnaccio. Y de todas formas... Yo le canto. Ayer un restaurante chino. Sí. Muy famoso. Muy famoso. Muy famoso. Del barrio chino. Sí, donde están con mucha felicidad todo el tiempo. Sí, exactamente. Sí. Delivery. Tenés delivery, sí. Porque no tenía dónde llamar. Tenés delivery, sí. 15 cuadras, sí. Bueno. Pollo con almendras. Qué rico el pollo con almendras. ¿Qué hacen los chinos? ¿Cuánto crees que me lo querían cobrar porque lo deseché? Sí, el pollo con almendras delivery. 420. 420. 600 pesos. Es que soy el dueño yo del restaurante. 600 pesos. O sea, ¿qué esto puede ser? 680. Delivery. 680 en mesa. En mesa. Con nosotros. Enjuantarlo. Yo igualmente lo que quiero es un lugar en donde con ocho gambas comas. Ah. Perfecto. Vamos a lograr eso. ¿Por cabeza o por pareja? Por persona. Sí, porque... Claro. Chicos, en este barrio comemos. Bueno, te comas un buen plato y una buena copa de vino. Bueno, discúchalo, chicos. Claro. Yo mientras tanto... Por favor. Si no, yo quisiera que coman todos por 300, ¿eh? Pero no se puede. ¿Qué querés? Camarones por 50 pesos, ¿no? No. Si querés que te haga un pollo relleno... Un alfajol vale 80 pesos. Un alfajol bueno. A mí me dieron permiso. La señorita que me da permiso me lo dio. No me la voy a perder. A ver, Marce. Muy bien. ¿Está muy bien? ¿Es mucho? ¿Es mucho? No, está bien. Está bien. Yo llegué a la intermida. Igual hay mucho viento acá. Bien, con todo. Ay, Dios. ¡A la brilla! ¡Qué bueno! ¡Vamos, velotes! Vamos, permiso, ¿eh? Coma, coma. Pase, pase. Póngase cómodo. Gracias. Si no... Uno de los mejores platos del año. Bueno. ¡Opa! Espero que haya muchas placas. Este... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Picantón! ¡Vamos! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! Segundo opinión. ¿Está bueno para guarnación? ¿Por qué no probé el relleno, viste? Por contrato. Probe con el hilo, ¿eh? El hilo rojo. El hilo rojo. Espera, que acá agarre... Ahí está. Es Puerto Rico. Está muy bien, ¿eh? A ver, ¿verdad? ¡Hola! ¿Arranca o no arranca? ¿Marcela sigue comiendo? Muy bien. Sí, porque son segundos de televisión que hay que llenar lo de contenido. No, no. El hilo y la piel del pollo, no. ¿Cómo está la cocción del pollo, Marcela? Excelente, dice. Ah, te traduzco así. No se puede cortar. Ahí está. Ahí está. ¡Riquísimo! ¡Mmm, ahí abajo! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! No probé la albendra. ¡Está espectacular! ¡Dos millones de puntos! ¡Bien! ¡No tenemos que ir! ¡No! El lunes, con la lluvia que anunció Morín, estamos acá dentro del programa. Que tengan todos un gran fin de semana.